Buenos días, ¿cómo están? Espero muy bien. Vamos a preparar nuestro vitaporte al ras. Yo agarro una cucharadita de estas al ras para poder darles vitaporte en una botella de al litro. Viene siendo la medida. Una vez aplicado el vitaporte, cerramos y pues lo llenamos. Y una vez llenado, se lo vamos a picar a las aves. Pues ya una vez hecho el vitaporte, a mí me ha dado bastante resultados en mis aves. Pues, miren, aquí ya tengo esas crías ya, esas dos. Y ya dentro pues está también ya la cotorra echada. Como les digo, el vitaporte a mí me ha ayudado demasiado para el celo, vitamínico. Ahí también estos ya están también puestos. Entonces ahorita todas las aves las tengo ya en celo. Estos también acaban de sacar. Y ya por ahí, por el nido, ya tienen blanquillo. Entonces les recomiendo el vitaporte a o vitaporte postura. Yo lo combino vitaporte a y vitaporte postura. Próximamente les estaré enseñando crías de ninjas.